Van a escuchar esta charla, no sé si nos ubiquemos un poco hacia adelante para que realmente la escuchen o si están escuchando bien pues se pueden quedar ahí. Bueno entonces antes de presentarme de todo el cuento vamos a ver un video que va a introducir esta charla. La charla de Corea en Seul es nicknamed the City of Coffey. Hay más de 200 Starbucks coffe shops y más de más local cafés en Seul. Incluso la industria de la café todavía está creciendo y la competición entre cafés se vuelve más intenso. Dunkin Donuts proyecta la imagen de un donut shop más o menos que un coffe shop. And as such, other places than Dunkin most often come to mind when people are looking for a place to have coffee. Mission. Encourage people to choose coffee at Dunkin Donuts. The terrible traffic congestion in Seul results in people commuting to work primarily via public transportation, on buses and subways. These people are busy and so they stop by cafés on their way to work. How do we approach these people? Idea. Release the aroma of coffee along with radio advertisements. After analyzing the Dunkin Donuts jingle, we created a machine that releases a coffee aroma. The machine is triggered only by the sound of the Dunkin Donuts jingle. This jingle was inserted at the top of the Dunkin Donuts radio ad. When a Dunkin Donuts ad plays on the radio, a coffee aroma is simultaneously released. Those who notice the aroma while listening to the ad exhibited some surprise responses. Through positioning, when they exit at their bus stop, they see the Dunkin Donuts shop in front of you. They are much more inclined to make their stock at Dunkin Donuts. Results. More than 350,000 people experienced the ad during the campaign. Visitors increased 16%. Sales of Dunkin Donuts located by bus stops increased 29%. The ideal result is that people are now starting to think of Dunkin Donuts when they think of their morning coffee. Coffee? Coffee and Donuts. Dunkin Donuts. Donuts. Bueno. Entonces, con el siguiente video, damos inicio a la conferencia y tal vez este video nos responde a la pregunta que qué elementos físicos puede utilizar en la computación física. Como ustedes lo vieron en la campaña de Dunkin Donuts, ellos utilizaron la tecnología, utilizaron algunos sensores, algunos actuadores, para poder hacer un marketing olfativo y poder implementar su estrategia comercial. Bueno, entonces en la siguiente charla vamos a ver tres temas. Lo primero es cómo han cambiado los elementos de computación física, como el que acabamos de ver en el ejemplo de Dunkin Donuts. Lo segundo, vamos a mirar qué elementos se necesita para hacer un sistema de computación física. Y por último, vamos a mirar qué están haciendo y qué podríamos hacer con todos estos elementos. Bueno, entonces, como lo habíamos visto, la estrategia, o sea, el video que nos contaba, el video nos contaba que en Corea, en Seúl, Corea, pues el gran consumo de café ha llevado a las grandes empresas que proporcionan esta bebida a una competencia. Entonces estaba Starbucks, bueno, habían varias, donde Dunkin Donuts también llegaba y participaba en el mercado, en la venta del café. Entonces, ¿ellos qué hicieron? Ellos miraron qué población tenían que impactar, que realmente era la gente de las oficinas. Entonces, decidieron hacer este sensor o este atomizador de aroma, el cual se accionaba cuando escuchaban una onda o el sonido de Dunkin Donuts. Entonces, en el bus, cuando salía la propaganda de Dunkin Donuts, el atomizador comenzaba a botar un aroma de café. Entonces, este aroma de café se iba en los buses. Estratégicamente, cuando la gente ya estaba como iniciada, inducida a ese aroma, digamos, en las estaciones del metro y de los buses, ellos colocaron unas máquinas para que la gente pudiera comenzar a consumir el café. Entonces, los resultados, pues fueron que, digamos, las ventas se incrementaron en un 29%, los consumidores internos en un 16% y pues fue una campaña. Entonces, con este ejemplo, realmente podemos ver la aplicación de la computación física a muchos otros roles que han cambiado. Bueno, entonces, no solamente en el marketing, sino en varias áreas de conocimiento, como es marketing y publicidad, diseño e interacción. Entonces, acá podemos ver una campaña, ¿sí? De pronto que es para sensibilizar de que utilicemos las direccionales. Tenemos acá realidad aumentada. Tenemos acá, esta diapositiva es en diseño de modas, donde existe una placa de hardware libre especializada para hacer diseño de modas. Entonces, lo que hace esta placa es colocarle a la ropa colores, sonidos y los diseñadores de moda utilizan ese hardware, esa computación física, para desarrollar su profesión. Bueno, entonces, entremos, ¿qué elementos se requieren para hacer un sistema? Entonces, nosotros siempre vamos a tener un entorno. Entonces, el entorno, como el que vimos en el comercial de Don Quindonas, eran los buses, era la gente, era la calle. Y nosotros tenemos una serie de elementos que, en el caso, vuelvo a repetir, en el caso de Don Quindonas, el actuador era el atomizador de aroma de café. Los sensores, ahí sería un sensor de sonido, que le decía, o sea, digamos, estos sensores son los que participan de manera significativa en todo el proceso. Bueno, entonces, la charla es mirar qué elementos físicos yo puedo conectar. Entonces, pues yo preparé cinco temas, cinco tipos de sensores, que son los inerciales, fuerza y contacto, ambiente y entorno, detección de objetos, georreferenciación y orientación. Entonces, realmente, la charla está más enfocada a los sensores y a mirar la utilidad. Bueno, en los inerciales, pues nosotros tenemos uno que como que reúne todas las, que se llaman las unidades de medida inercial, las IMO. Esta unidad de medida inercial ya la explicaron en la conferencia del hexacópter. Entonces, realmente, la foto que nos muestra, esto es un cuadro, entonces, un helicóptero de cuatro hélices, en lo cual trae una IMO. La IMO, ¿qué es lo que hace? La IMO lo que hace es estabilizar y hacer el, darle la información al controlador para que nos maneje las velocidades de los cuatro servos y se estabilice. La IMO, ¿qué trae? La IMO trae un acelerómetro, trae un giroscopio, un magnetómetro, que realmente es una brújula, ¿sí? Entonces, el magnetómetro, él, digamos, él se está calibrando de acuerdo a la posición de la Tierra donde esté. Como maneja por campo magnético de la Tierra, entonces, él se autoajusta y todas estas tres variables del acelerómetro, giroscopio, magnetómetro, van a un microcontrolador que realiza un algoritmo para poder estabilizar el hexacópter. Entonces, ya nosotros, acá en Colombia, podemos tener esta tecnología, ya está a la mano, ya se ha probado. Nosotros en TED Robótica lo hemos hecho. Bueno, viene algo que son sensores de fuerza y de tacto. Entonces, hay veces uno dice, pero bueno, los sensores de fuerza y de tacto simplemente están para las básculas o para los pesos. Entonces, acá lo que nosotros tenemos es un proyecto que se llama la rehabilitación rápida. Es una plantilla medicinal. Entonces, esta plantilla, ¿qué trae? Acá, estas dos son celdas de carga, o string gauge, que son sensores de fuerza. Entonces, la idea de esta plantilla, ¿cuál es? La idea de esta plantilla es que la utilicen pacientes en rehabilitación, que tienen prótesis, que tienen fracturas recientes, que están recién operados de la cadera. Entonces, ¿qué hace? Esto es una plantilla que tiene un gel y está embebida a los dos sensores de fuerza. Ya con, digamos, dentro de esa plantilla tenemos acelerómetros giroscopios que nos dicen la posición, o sea, él nos va a guardar cómo el paciente está caminando. Entonces, el paciente va caminando, el controlador nos procesa esas, digamos, ese movimiento mecánico a través del acelerómetro y giroscopio y por medio de una comunicación Bluetooth, que la vemos acá, nos envía los datos a un smartphone. Entonces, el smartphone lo que hace es registrar cómo el paciente caminó durante toda la semana o todo el periodo que quiere registrar los datos. Entonces, vemos acá otra aplicación de los sensores de fuerza. Entonces, esto es una plataforma que está cerca a un semáforo. Entonces, si no hay gente de pie ahí, pues el semáforo seguirá en verde. Cuando la plataforma siente que hay alguien en esta plataforma, acciona el semáforo. Entonces, pues vuelve un poco más, optimiza más el cruce de la calle y esto se utiliza pues sensores de fuerza. Bueno, entonces tenemos los sensores de presencia. Entonces, nosotros podemos ver acá que en un sistema, ya sea de peso o también de presencia, podemos tener estos tres tipos de sensores. Entonces, tenemos los sensores ultrasonicos, tenemos los sensores ópticos, tenemos los... Este es un sensor que se llama PIR, que luego, o sea, él detecta a la persona pero es por calor corporal. O sea, no es por ultrasonido ni luz, sino lo haces por calor corporal. Entonces, la aplicación de este tipo de sensores es un sensor de presencia y es uno de los más utilizados. O sea, ¿todo esto a qué va? Que nosotros si queremos hacer una aplicación en celular, nosotros ya sabemos qué elementos físicos podemos conectar a un controlador para que a través de una aplicación celular podamos detectar cosas. Entonces, estos serían los sensores de presencia. Bueno, acá vienen unos sensores que hace muchos años eran muy complicados, que son los de sensar ambientes. Entonces, en la imagen vemos un invernadero. Pues, Colombia por ser un país agrícola, nosotros vemos hay veces que los cultivos de flores, bueno, todo lo que se cultiva en invernaderos hay una brecha tecnológica muy grande porque de pronto los sistemas son muy costosos versus la utilidad que pueden dar en sí los cultivos. Entonces, en estos sensores tenemos los sensores de humedad y temperatura. Nosotros en TV Robótica tenemos un tutorial de cómo funciona, cuáles son las características. Tenemos los de luz ambiente. Estos sensores de luz ambiente lo que nos dicen es cuándo es de día, cuándo es de noche, cuándo está atardeciendo, cuándo está amaneciendo. Tenemos los de CO2. Acá tengo una historia muy chistosa que cuando yo estaba buscando esta imagen busqué alcoholímetros y me salía el senador Merlano. Más que los alcoholímetros. O sea, buscaba alcoholímetros y toda la primera página me salía Merlano y no encontraba una imagen de un alcoholímetro. Entonces, me pareció muy chistoso cuando estaba haciendo la presentación. Tenemos los de gas metano. Este gas CO2 es de los vehículos. Mucha gente quiere mirar. Ahorita vamos a ver la utilidad de todo esto en un proyecto de una Smart City. Cómo se integran todos estos tipos de sensores. Bueno, tenemos detección de gas metano. Entonces, igual, a todos nos ha pasado que vamos a hacer el desayuno y queremos ganar tiempo y dejamos calentando algo. Por ganar tiempo. Pero desafortunadamente pasa el viento, la llave queda abierta y pues han habido muchas muertes por escapes de gas metano en hogares. Entonces, nosotros con este sensor podemos detectar y podemos desactivar el sistema de gas. Bueno, entonces, estos serían los sensores que podemos utilizar en los ambientes. Bueno, posicionamiento y georreferenciación. Entonces, realmente esto es un GPS. En los GPS, ahorita actualmente ya se pueden encontrar en el mercado y son muy fáciles de configurar. Entonces, el GPS lo que nos va a dar es un dato de latitud y longitud que nos dice el punto exacto donde estamos georreferenciados en el planeta Tierra. Entonces, el GPS, digamos, ya hablando algo más de hardware, es lo que hace es coger estos dos datos y por una comunicación serial lo envía a un controlador y el controlador lo que hace es convertir esas dos coordenadas mediante un software y poderlo localizar en un Google Maps. Entonces, si nosotros tenemos un vehículo, bueno, no sé, algo que queramos georreferenciarlo, pues podemos hacerlo a través del GPS. Bueno, entonces, ya para concluir o para mirar toda la aplicabilidad que tiene todo este tipo de sensores, hay un proyecto que se llama Smart Citizen. Entonces, Smart Citizen es un proyecto de Barcelona donde, ¿qué se quería hacer? O sea, ¿qué era lo que se quería hacer? Entonces, está basado en el Internet de las cosas. Mi compañero Yesi les contó la historia de la Olleta, que sí sería bueno que una Olleta tuviera un dispositivo que le avisara cuando se le iba a regar la leche y le llegara un mensaje de texto. Entonces, más o menos es el Internet de las cosas. Entonces, nosotros hasta este momento, digamos, el Internet hasta donde ha trascendido. Nosotros hemos llegado a hacer contenidos, a compartirlos, a tener redes sociales, pero nosotros realmente las cosas todavía no tienen ese alcance de Internet, que es poderlas conectar entre ellas. Entonces, yo creo que la quinta generación del Internet va a ser el Internet de las cosas. Es poder que los electrodomésticos se comuniquen entre sí, se comuniquen con nosotros y se comuniquen con toda la población. Entonces, este proyecto Smart City es un proyecto de FAB Lab, que es el laboratorio de Barcelona, IAC, que es el Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña, Hangar y Goteo, que son dos instituciones de desarrollo tecnológico. Bueno, entonces el proyecto arranca con la parte de Internet de las cosas. ¿Qué es lo que se quiere? Hacer participar a toda la comunidad de todo lo que le está ocurriendo a cada ciudadano en un lugar específico de la ciudad. Entonces, hacemos geolocalización de eventos reales a través de hardware, software libre. Entonces, este proyecto tiene tres componentes. Este proyecto tiene tres componentes, que es hardware, software y tiene algo de redes. Bueno, entonces, como les decía, la idea es conectar a los ciudadanos y hacerlos dueños de sus necesidades. ¿Qué es lo que se quiere hacer? Tener bases de datos descentralizadas para tomar decisiones. Bueno, entonces, esto es muy importante. Estas bases de datos son muy importantes para tomar decisiones en la ciudad. Entonces, nosotros podemos hacer rutas ecológicas, trazar ciclorrutas por lugares no contaminados. Podemos tomar muchas decisiones en la gestión urbana. ¿Y cómo se realiza todo esto? Entonces, ahí los sensores que les acabé de mencionar, los de ambiente, los de GPS, los de luz, los de presencia, juegan un papel importante en este hardware, que es poder recolectar toda esa información que se quiere hacer. Bueno, entonces, ¿cómo lo hacen? Entonces, este proyecto, lo primero que se tiene que hacer es construir los kits, los SSK, los cuales van a estar, o sea, los cuales van a tener cada ciudadano para comenzar a adquirir los datos, ya sea de luz, de temperatura, de ruido, de CO2, de humedad. Entonces, es una tarjeta basada en software libre que tiene un chill, que tiene un escudo, donde él integra todo este tipo de sensores para procesarlos y poderlos enviar. Entonces, esta tarjeta está basada en hardware libre. Entonces, por detrás de esa tarjeta está un Arduino, que es como la que procesa toda la información y la que comunica. Estos kits, además, tienen unos paneles solares para que puedan ser autosuficientes y puedan funcionar en cualquier lugar de la ciudad. También tiene una antena Wi-Fi que tiene conexión a internet para el envío de los datos y, como les decía, tiene un controlador Arduino. Entonces, esta versión ya existe, entonces, se quiere hacer una sola versión que integre a ambas placas. Bueno, entonces, el proyecto actualmente quiere hacer 100 de estas tarjetas para regarlas a cada ciudadano. Pero si cada ciudadano se quiere integrar al sistema, lo que él hace es comprar una tarjeta que vale 19 euros y poderse conectar a una red y con los datos que él está censando se puede crear un usuario y él puede enviar todos sus datos de su casa o de su población. Entonces, puede enviar qué tanto ruido hay, qué tanta luz hay, qué tanta polución hay, qué tanta humedad hay. Entonces, con todos estos datos, él comienza ya a aportarle a toda la red, a todo el proyecto. Lo que les decía, tiene plataformas libres descentralizadas, se registra un usuario para la subida y consulta de datos y lo más importante es poder gestionar toda la información. Entonces, acá está un diseño más o menos de la placa, está el Arduino, está el Chill que recopila todos los datos. Bueno, entonces, vamos a ver un video. Lo voy a volver porque, el sonido quedó mal acá. Sí quedó mal. Bueno, el video nos va a contar todo lo que les dije. Entonces, es como la campaña publicitaria de este proyecto. Smart Citizen es una plataforma basada en hardware y software en código abierto para la participación ciudadana en la producción de la ciudad. Las Smart Cities introducirán una capa tecnológica en la ciudad a través de redes basadas en Internet que permitirán una gestión mucho más eficiente de recursos y de información en la ciudad. Una ciudad inteligente necesita plataformas para ciudadanos inteligentes. El proyecto Smart Citizen consta de dos partes. Una placa de sensores que captura datos ambientales y los sube a Internet y una plataforma que recoge estos datos para hacerlos útiles a los usuarios. La integración de hardware y software en el proyecto Smart Citizen permitirá que cualquier persona sea productora de datos útiles para el bien común. Nos ayudará a entender las condiciones ambientales reales de nuestro entorno y también nos permitirá alertar sobre niveles de contaminación sonora o de aire a la comunidad. La placa Smart Citizen Kit está basada en la plataforma Arduino. Tiene un cargador solar que permite conectar paneles fotovoltaicos que cargan una batería para poder instalar el kit en cualquier lugar de nuestra casa, parque o plaza. Consta además de cinco sensores de calidad de aire, sonido, temperatura, humedad relativa o cantidad de luz. Nuestra primera versión del kit fue hecha con una mochila o shield. La versión que queremos hacer con los fondos de esta campaña seguirá siendo basada en Open Hardware y Arduino, pero constará de una sola placa con todas sus capacidades integradas, además de tener la posibilidad de expansión para darle opciones avanzadas. Una vez conectado a nuestro kit, podremos configurarlo para poder subir datos a la plataforma online a través de Internet. Podremos crear un nuevo usuario usando el acceso a través de nuestras cuentas de redes sociales como Facebook o Google+. Una vez creado nuestro perfil, podremos acceder a los datos de nuestros sensores a través de gráficos y decidir qué queremos compartir con nuestros amigos o vecinos. Además, podremos documentar avances o experiencias que puedan ser útiles para la comunidad. Podremos crear alertas personalizadas que nos envíen SMS, tweets o correos electrónicos cada vez que un valor llega a un límite o baja a un límite. La información puede ser utilizada para poder gestionar nuestros espacios de forma comunitaria, obteniendo mapas en tiempo real acerca de la contaminación del aire, la cantidad de ruido o la humedad de un ambiente determinado. Los ordenadores nos permitieron generar contenidos digitales. Internet nos ha permitido compartir esos contenidos. Hoy, más que nunca, tenemos acceso a herramientas que nos permiten entender nuestra realidad y transformarla. Apoyando este proyecto, colaborarás a que las Smart Cities sean producidas por Smart Citizens. Bueno, entonces el video nos muestra que realmente sí se pueden hacer cosas más allá de la programación. Entonces, es poder conjugar esos tres recursos que son Internet, computación o software y hardware abierto. todo lo que ustedes acabaron de ver realmente ya existe en el país en cuanto a la tecnología. Están los sensores, todos los sensores que les mostré, están las plataformas y simplemente es pensar nosotros realmente qué podemos hacer. Bueno, tengo una experiencia, había un estudiante que nos contactó porque necesitaba un elemento electrónico. entonces, él cuando conoció un chill celular que es una tarjeta que conecta el arduino a través de una red celular y se puede manipular datos entradas del arduino. Esta persona me decía que el papá tenía una finca, entonces que ellos tenían un tanque donde tenían que abastecer el agua para unos riegos y que todas las mañanas al papá le tocaba irse hasta, subirse hasta la toma para poder abrir la válvula y poder suministrar el agua. Entonces, realmente yo le decía a él que cuánto tiempo se demoraba en subir hasta la boca toma, entonces él me decía que era una hora de subida y una hora de bajada. Entonces, realmente ese ejemplo a mí me hizo pensar que actualmente en Colombia todavía tenemos una brecha, o sea, tenemos una brecha tecnológica y pensamos que todo esto que acabamos de ver acá es para otros países y tal vez para Colombia no. Entonces, por último queda como la reflexión de qué nosotros podemos llegar a hacer en nuestras ciudades, campos, comunidades a través de todas estas herramientas que ya existen. Bueno, eso era todo, eso era, quería mostrarles que realmente sí se pueden hacer cosas, integrar esas tres áreas a través del hardware. Listo, muchas gracias. Bueno, tienen preguntas acerca de los sensores, tienen una situación real que podamos transmitirles a las personas que quieren conocer. ver, ahí está prendido, ahí está prendido, ahí. Buenos días, mi pregunta es con respecto al video que decía que la ciudad, como que uno estaba mirando el nivel de ruido que había en cada barrio, en cada, esto, el nivel de contaminación, hoy en día contamos con, ya como con una red la cual nosotros compremos un dispositivo y nos unamos a esa red para saber esto o aún no se ha creado nada de eso. No, digamos acá hay campañas, por ejemplo, hay algo que se llama Bogotá Mesh, Bogotá Mesh es una red libre donde ellos están colocando nodos para poder hacer una interconexión en las ciudades. A través de esta red que ya existe, podríamos comenzar a colocar estos dispositivos, estos kits que nos comiencen a censar esas variables y poderlos subir a esa red, pero no hay una red gubernamental ni privada que haga este tipo de anclaje de esa información, pero si hay proyectos de redes libres que están, digamos, están colocándonos, por ejemplo, Bogotá Mesh, tienen dos en Ciudad Olívar, en Kennedy y son redes que se pueden subir todo este tipo de datos. Listo, ¿qué otra pregunta? Muy interesante tu charla. Te quería preguntar, ¿existen de pronto sensores o herramientas, circuitos que nos permitan aprovechar la energía que nosotros producimos al caminar? Vamos por una calle, digamos, una calle muy congestionada y tanta gente que pasa por allí no podríamos aprovechar ese movimiento de las personas para generar energía? ¿No conoces de pronto alguna tecnología, herramientas, algo así por el estilo que pueda servir para esto? No, realmente no la conozco pero sí vi unas iniciativas que era para poner en las plantillas de los pies, entonces nosotros como caminamos entonces estamos liberando una energía al pisar, entonces al pisar sería un sensor de fuerza pero realmente la energía que, esa energía mecánica que uno da al dar el paso realmente no es tan representativa para poderla acumular pero realmente sí sería una buena iniciativa, bueno, ya sea de calor corporal por transferencia de calor o energía mecánica que liberemos pues al dar un paso. Sí se podría pensar en hacer un sensor que cogiera esa energía sería un string gauge o un sensor de fuerza digamos puesto en el talón del zapato pero realmente la energía que podamos acumular no sería tan representativa para hacerlo pero sí sería una buena idea poder acumular toda esa energía de toda la gente que camina sería una energía renovable. Ok, ¿qué otra pregunta hay? Buenos días. Buenos días. Mi pregunta es acerca del video que vimos donde dice que estos dispositivos se pueden instalar en cualquier parte de la ciudad o algo. Mi pregunta es acerca si también envía imágenes por ejemplo uno va a solas por un parque y un peligro una persona que le quiera hacer daño de pronto también si este dispositivo puede enviar la imagen de eso que puede ocurrir. Yo creo que con las redes de seguridad que ya existen de la policía las alcaldías los barrios también tienen circuitos cerrados de televisión sí se podría integrar o sea tocaría referenciar las cámaras con el GPS que les decía decir esa cámara en qué barrio está y poderla anclar a la información que se está enviando desde el otro lado pero sí se podría digamos tener una zona de vulnerabilidad de acuerdo a los eventos o cosas que sucedan entonces si nosotros tuviéramos esa información nosotros podríamos entrar y podríamos mirar la calle más peligrosa de Bogotá de acuerdo a todos esos eventos que ya estarían subidos en la base de datos entonces sí se podría integrar y porque es algo que ya existe con los circuitos cerrados de la policía o circuitos cerrados de televisión independientes ¿qué otra pregunta hay? Hablaban sobre un tipo de sensor de gas metano entonces quiero saber cómo es el comportamiento de este tipo de sensor y qué más prototipos se han creado para este tipo de sensor de gas metano bueno entonces vamos a mirar lo de los gases yo me voy a permitir entrar acá a la página de nosotros bueno si antes digamos antes en la época que yo estudiaba pues no existían todos estos tipos de sensores y pues nos limitábamos pues a los sensores más comunes entonces acá tenemos esta serie de sensores realmente las referencias son de MQ hasta M10 nosotros comercializamos estos MQ2 MQ3 4, 6 y 7 y el que me preguntas es cuál el de el de gas metano es este es el MQ4 entonces realmente o sea el sensor lo que hace o sea digamos lo que hace es enviar una señal análoga digamos de los niveles él tiene dos niveles entonces si nosotros cogemos un briquet y digamos sin hacerle combustión comenzamos a desocuparlo al pie del sensor él nos va a comenzar a variar de 0 a 5 voltios y esa señal yo la cojo en el arduino y entonces si le digo que si pasa de 3 me prendo un bombillo quiere decir que el gas está escapando o que con esa señal yo pueda cerrar una válvula una electroválvula en el sistema de gas entonces realmente el precio la obsequibilidad todo ya está muy fácil de hacer entonces es este sensor esa es la figura y pues acá están como las características alimentación temperatura de funcionamiento el consumo en potencia y pues hay un ejemplo y hay una ficha técnica entonces tanto ese sensor como los otros los podemos comenzar a instalar entonces lo que les decía uno hay veces como que se queda con el problema y lo trata de solucionar de una forma muy tradicional ya existen herramientas tecnológicas que es las que les estoy mostrando para poder suplir no sé necesidades básicas de control ok que otra pregunta no más preguntas entonces si queremos ampliar toda esta información lo pueden hacer a través de la página o vamos a estar acá al lado derecho vamos a tener acá un espacio para poderles atender todas las inquietudes que tengan ok muchas gracias aplausos